Y todas las benditas ánimas del Purgatorio, dale Señor el eterno descanso, que descansen en paz, que todas las almas de nuestros fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz, oremos. Concedemos Señor conformar dignamente nuestra vida a los sacramentos pascuales, para que al celebrar los llenos de alegría, nos protejan y nos salven con su fuerza perdurable, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo viven en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, escuchemos la palabra. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, los apóstoles y los presbíteros, de acuerdo con toda la comunidad cristiana, juzgaron oportuno elegir a algunos de entre ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernardo. Los elegidos fueron Judas, llamado Barzabás, y Silas, varones provenientes en la comunidad. A ellos les entregaron una carta que decía, nosotros, los apóstoles y los presbíteros, hermanos suyos, saludamos a los hermanos de Antioquía, Siria y Silicia, convertidos de para nosotros. Enterados de que algunos de entre nosotros, si un mandato nuestro, los han alarmado e inquietado a ustedes con sus palabras, hemos decidido de común acuerdo elegir a dos varones y enviárselos, en compañía de nuestros amados hermanos Pablo y Bernardo, que han consagrado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos, pues, a Judas y a Silas, quienes les transmitirán de viva voz lo siguiente. El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles más cargas que las estrictamente necesarias, a saber, que se abstengan de la fornicación y de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre y los animales extranulados. Si se apartan de esas cosas, harán bien. Los saludamos. Los enviados se despidieron y cuando llegaron a Antioquía, reunieron a la comunidad cristiana y les entregaron la carta. A leer a aquellas palabras alentadoras, todos se llenaron de julio. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Después de eso está mi corazón, Dios mío, para cantar tus alabanzas. Despiértate, alma mía, despiértense, mi cita de mi arpa, antes de que despunte el alba. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Puedemos al Señor. Aleluya. Tocaré para ti ante las naciones, te alabaré al Señor entre los pueblos, pues tu lealtad hasta las nubes llena, y tu amor es más grande que los cielos. Levántate, Señor, en las alturas, y llena con tu gloria el mundo entero. Alabemos y cantemos al Señor, Aleluya, 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 Aleluya. A ustedes los llamo, amigos, dice el Señor, porque les he dado a conocer todo lo que he oído a mi Padre. Aleluya, Aleluya, Aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a tu espíritu. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Dios, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Yo no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca, de modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Siéntense un momento. Desde ayer el Evangelio, en esta reunión que han tenido los apóstoles en Jerusalén, pues ven como los judíos con sus tradiciones, con todas esas reglas que tenían los judíos, Pedro dice que no hay que cargar más que lo estrictamente justo. Y hoy nuevamente la carta del libro de los hechos de los apóstoles nos vuelve a decir eso. Dice, el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles más cargas que las estrictamente necesarias, a saber, que se abtengan de la fornicación y de comer remolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Si se apartan de esas cosas, harán bien. Y dice, los saludamos. Yo les comentaba el día de ayer, ¿no? Como, pues, a veces los que nos vamos poniendo cargas en la vida, pues somos nosotros mismos. No es que Dios quiera que esta sea tu cruz, ¿no? Que vayas cargando esa cruz tan pesada, sino que, pues, es estrictamente lo necesario. Lo que hoy Jesús nos dice en el Evangelio, cumplan mis mandamientos. ¿Y cuál es su mandamiento de Dios? Amense los unos a los otros. Y entonces vamos viendo que el mandamiento del amor, pues, va a ir transformando nuestras vidas. Es lo que hemos recorrido toda esta semana. Desde el día domingo, escuchábamos prácticamente este mismo Evangelio, ¿no? Pero, en realidad, el amor ha transformado mi vida. Yo les digo, ¿cuánto tiempo hemos escuchado Dios te ama? Ama a tus semejantes. Y que hemos dejado este mandamiento en el olvido. ¿Por qué? Por mi egoísmo, por mi soberbia, por el querer tener siempre la razón. Entonces, como que el hablar, y el hablar, y el hablar del amor, a veces se vuelve inútil cuando no se practica. Si yo no llevo a la práctica el amor, pues, por obvio, pues va a ir quedando en el olvido. Y que bonito se escucha, ¡ay, te amo! Pero cuando no me lo demuestras, ¿te creeré? ¿Te creeré que me amas? No. A los papás les pasa mucho, ¿no? A los papás les pasa mucho, y sobre todo, pues, a las mamás. No, este 10 de mayo, ¿cómo les fue mamás? ¿Verdad? Puro amor. ¿Ven? Puras planchas. ¿No? ¿No nos agarraron planchas esta vez? ¿No? ¿Para que sigan trabajando? A veces, hasta en eso somos inconscientes los hijos, ¿eh? Porque pensamos que necesitan una plancha. ¿Qué sería mejor para ustedes, mamás? ¿Una plancha o que obedezcan a sus hijos? ¿Ya oyeron hijos? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, a veces confundimos el amor con el dar cosas, ¿no? Pero cuando no me lo demuestras, ¿de qué sirve aquello que tú me das? Pues de nada, ¿eh? Y nada más pareciera que queremos a mamá, ¿cuándo? El día de las madres. El día de las madres, ¿sí? Porque el día de los padres nadie se acuerda, ¿verdad? ¿Sí? Ya vienen, no se preocupen, ya vienen. Nada más acuérdense de acordarles, ¿sí? Entonces, pero pareciera eso, ¿no? Que vamos dejando de lado el amor. ¿Por qué? Porque nos hace falta actuar, ¿sí? En este tenor de ir y amar, ¿sí? Como Dios nos ha amado. O sea, no es como yo quiero. Porque también hasta en eso nos equivocamos, ¿sí? No es amar como yo quiero, ¿por qué? Porque si no va a ser un amor egoísta. Y yo voy a elegir, ah, pues yo amo a este, amo a aquel. Ah, este es mi cuate, este no. ¿Dios a quién amó? A todos. A todos. Por eso, el mandamiento del amor tiene esa especificación. Como yo los he amado. No con elitismos, no con selección, sino con entrega, ¿sí? Cuando nosotros aprendemos a desgastar mi vida aún por aquellos que pareciera que no se lo merecen. ¿Quién necesitará más del amor? ¿El que se porta bien o el que se porta mal? El que se porta mal. El que se porta mal, ¿eh? Por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? ¿Por qué hace mal a los demás? Pues porque no, no siente ese amor en su corazón, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante que amemos como Cristo nos ha amado. Ahora, hoy Jesús nos lo ha dicho. Hoy los elijo a ustedes. No ustedes me eligen a mí, sino yo a ustedes. ¿Para qué? Para que vayan y den testimonio de este amor. Den frutos. Si Dios nos pidiera hoy los frutos del amor que hemos dado, ¿qué frutos entregaríamos? Porque a fin de cuentas es eso. Ir a dar frutos del amor que Dios me ha dado, del amor que Dios me ha demostrado. Entonces, ojalá y hoy querramos salir y dar testimonio de este amor. No del amor que yo quiero, sino del amor que Dios quiere que yo demuestre. ¿Difícil? Claro. Yo les decía el domingo, la peor inversión que puedes hacer para este mundo es el amor. ¿Por qué? Porque a veces buscamos que nos lo aplaudan. Que me reconozcan que yo hice esto bien, que hice esto, que hice lo otro, que amé. Y dice la madre Teresa de Calcuta, el cristiano no está llamado a tener éxito, está llamado a amar. Porque a veces queremos eso, los aplausos. Ah, yo hice bien esto, hice bien aquello. No, eso es tu responsabilidad, ¿no? Es como cuando a los hijos les aplauden los dieces, ¿no? Ay, es que sacó muchos dieces. Es tu responsabilidad sacar dieces. ¿Sí? Y a veces, ¿sí? Creemos que por eso necesitamos aplausos y aplausos y aplausos, ¿no? Por eso, si vemos el amor como una inversión para este mundo, pues claro, no va a tener ningún sentido invertir en el amor. Pero si lo vemos para el reino de los cielos, ahí sí tendrás tu recompensa. ¿Por qué? Porque aprendiste a vivir en esta vida, Dios te concederá la vida eterna. Pues ojalá y Dios quiera que hoy podamos salir y dar testimonio de este amor que Dios nos da. Permanecemos sentados, vamos a presentar nuestros dones al Señor.